El IBEX 35 tiene dos niveles claros a vigilar en el corto plazo. En el lado de los soportes hablamos de los mínimos del miércoles situados en 10.921 puntos. Esta zona coincide también con los máximos de diciembre del año pasado. Por el lado de las resistencias atentos a los máximos de 2014 situados en 11.249 puntos. Mucho ojo porque si el IBEX consigue subir por encima de este nivel podría buscar rápidamente niveles de 11.500 e incluso 12.000 puntos en el corto plazo. No obstante habrá que ver cuál es el comportamiento del selectivo cuando se publique el informe de empleo en Estados Unidos previsto para las 2.30 de la tarde.